Y presiento que ahora es el momento, saca tu mejor versión Ha pasado mucho tiempo, pero sigues siendo esclavo de tu opinión Olvídate de lo que llevas dentro, acaba el cuento y empieza a vivir Nada se queda para siempre, de ti depende volverte a sentir Suéltalo, suéltate, hoy es hoy y mañana todo puede ser Por las calles suena la inspiración de mi barrio, se baila de corazón Por las calles van amaneciendo miradas de amor Aquí no vale quedarse en blanco, aquí se trata de echarle valor Aquí se trata de echarle valor Suéltalo, 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 suéltate, suéltate, suéltate Hoy es hoy, hoy es hoy, hoy es hoy y mañana todo puede ser Suéltalo, 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 suéltate, suéltate, suéltate Hoy es hoy, hoy es hoy, hoy es hoy y mañana puede ser Por las calles suena la inspiración de mi barrio, se baila de corazón. Por las calles van amaneciendo miradas de amor, aquí no vale quedarse en bando, aquí se trata de echarle valor. Aquí se trata de echarle valor. Se trata de echarle valor.